¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más! ¡Ni una más, ni una más! ¡Justicia! 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 ¡Queremos justicia! ¡Justicia! Queremos justicia. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades? Hasta ahorita no, no podría decirte yo qué es lo que han dicho, pero lo único que tenemos es justicia, justicia y justicia. ¿Señor, es usted familiar de la maestra Eraldiraz? Soy el papá de sus hijos y soy su exesposo. Señor, platíqueme, pues, obviamente es un crimen que consternó a toda la sociedad, principalmente porque sucedió al seno de su hogar, adentro, en su casa, o sea, es algo que no se dimensiona. ¿Qué opina de esto? Pues estamos todos consternados, obviamente, pues está dentro de su casa, suponía que debería tener seguridad. Lo que exigimos es justicia y que caiga todo el peso de la ley, todo el peso de la ley. Se había comentado que en fechas anteriores se había hecho alguna denuncia porque ella había dicho que habían tratado de entrar a su domicilio. ¿Qué sabe usted de esto? Yo de eso no estoy enterado, no puedo opinar de eso, pero ya pronto saldrán quien pudiera hablar sobre eso o igual sobre lo que vaya pasando en el instante de los días. ¿Ella nunca le manifestó que tenía temor de estar adentro de su hogar? A mí nunca me dijo nada. ¿A sus hijos? Hasta donde sé lo que me han comentado o no. ¿Qué les ha dicho la autoridad competente? ¿Han ido con la autoridad? Hasta ahorita yo no estoy a cargo de esas cuestiones, pero pues vamos a esperar a ver qué resultados, esperamos buenos resultados de la Fiscalía General del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!